A veces las cosas más importantes pasan inadvertidas. Nos acompañan sin que nos demos cuenta. Fíjate, llevamos siglos brindando, y acompañando este gesto con una misma palabra a la que nunca le dimos demasiada importancia. Pero en cada pequeña gran celebración, en cada brindis formal o improvisado, siempre estaba ahí. Este año entendimos mejor que todo lo bueno que soñamos al brindar, solo es posible con ella. Aprendimos nuevas maneras de cuidarla. La llenamos de esfuerzo y de emociones. Cuando volvamos a pronunciarla, escuchámosla bien y a quien tenga cerca y mirándole a los ojos, diciéndole en voz alta y con fuerza, ¡Salud!